En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Creo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos al movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos al movimiento Vamos al mundo con la mano arriba Sando de movimiento a cintura No te canse, baila el ritmo a la vida Sando de baila, mi niña sin centura Donde el suelo era más pescima Voy a subir el movimiento en cadera Samba, baila de la patina Samba, pa' que me quede la carona En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Ese baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La luz sigue estacionando y los cuerpos sacudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos movimiendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos movimiendo Vete bailando y salida, que corre el tiempo Vete y zumba conmigo, con movimiento Vete bailando y salida, que corre el tiempo Vete y zumba conmigo, con movimiento Vete y zumba conmigo ¡Suscríbete al canal!